La mayoría de las personas piensan que el amor es un sentimiento. Como seres humanos tenemos muchísimas dudas de nosotros mismos y tenemos negativos pensamientos de quienes somos nosotros. ¿Y cómo saber quién es el apropiado? Bueno, por supuesto que tiene que haber alguna química. ¿Qué es el amor? Es una muy buena pregunta, por cierto. La mayoría de las personas piensan que el amor es un sentimiento. Oh, Elizabeth, yo sé que te amo porque yo lo siento y la verdad es cuando tú estás en esa etapa de estar enamorado es verdaderamente química. Lo que pasa dentro de tu cerebro es que tú estás experimentando todos los químicos y hormonas como por ejemplo la adrenalina, la oxitocina y la dopamina, cosas que te hacen sentir realmente bien. Pero eso no es amor. Ese es el estado en el que me gusta llamarlo socialmente aceptable, forma de insanidad. Así que cuando hay algunos sentimientos de verdadero amor, en realidad es que el verdadero maduro y adulto amor es primero la forma de comportamiento. Es una elección, es una práctica, es una decisión, es una manera de ser, es una acción. Porque cualquier persona que se ha enamorado y casado pronto se da cuenta que hay días que tú realmente odias a tu alma gemela. Pero eso no quiere decir que no lo ames. Así que tienes que entender que cuando estamos en búsqueda de nuestra alma gemela es mucho más que el sentimiento. Es realmente buscar por el socio de tu vida que sea apropiado para nosotros. ¿Y cómo saber quién es el apropiado? Bueno, por supuesto que tiene que haber alguna química, ese calor ahí, pero eso es casi que la parte menos importante. Tú necesitas estar con alguien con quien tengas conexión, compatibilidad, comunicación y algo realmente muy importante que compartan una visión. Eso es la primera etapa de lo que es el amor. Súper interesante. Algunas veces aceptamos a las personas por la edad que tenemos y yo pienso que hay algo más que deberíamos hacer también y es querernos a nosotros mismos. No, esa es una gran historia que está pasando ahora. Eso es pura basura, para dejarlo claro. Hay una historia que dicen que no podemos ir afuera hasta que estemos locamente enamorados de nosotros mismos. Y la verdad es que yo hasta ahora no he conocido a alguien que esté locamente enamorado de sí mismo 24-7. Siempre y cuando no estemos en ese estado de sobrecarga y de odiarnos a nosotros mismos. Tú eres solamente un ser humano. Elizabeth, a las mujeres se les ha ido enseñando que ellas no se merecen el amor hasta que no se amen ellas mismas. Y ellas siguen lastimando su amor. Entonces piensan, cuando yo sea esto o lo otro, entonces seré merecedora del amor. Y eso no tiene sentido. La verdad es que tú eres ahora mismo lo suficiente. ¿Ok? Así que quien tú eres ahora mismo es suficiente. Y la otra verdad es que las personas no se molestan en considerar. Cuando tú estás con tu alma gemela de tu vida, tú te empiezas a enamorar de ti mismo. Porque cuando tú lo ves a sus ojos, tú ves el reflejo de cuánto él te ama. Eso es lo más sanador del mundo. Y ese es exactamente el propósito del matrimonio. Sanarte en lo más profundo de ti mismo. Con eso quiero decir, tú estudiaste con Neil Donald Walsh y ciertamente tú sabes su historia. Aquí está ese hombre que escribió Conversación con Dios. Uno de los verdaderos líderes espirituales de esa época. Líder en pensamiento. Ha vendido millones de sus libros y lo que la mayoría de las personas no saben es que se ha casado siete veces y tiene nueve hijos. ¿Ok? A él no le resultó las primeras seis veces. Sin embargo, él es amigo de todas sus ex-exposas. Y gracias a Dios que él encontró a él. Porque ellos dos son perfectos el uno para el otro ahora. Y él tenía más de 60 años cuando pasó esto. Eso creo. Y yo quiero alentar a las personas que paren de buscar todas las razones por las cuales no pueden encontrar amor. Particularmente las mujeres. Yo no veo ese problema tanto en el hombre. Las mujeres tienen todas esas ideas de por qué no pueden tener amor. Yo estoy muy mayor. Yo estoy muy gorda. Yo estoy demasiado herida. Los buenos ya los han tomado. Yo he probado online, pero eso no sirve para mí. Ellas inventan todas esas excusas y luego se sienten en el sofá para ver reality TV donde nadie las va a ver a ellas. Y van a morir solas. Y no tienen que ser de esa forma. Ok. ¿Cómo reconocer a nuestra alma gemela? Primero tienes que volverte visible. Porque no solo es el deseo de tener un alma gemela. Sino hay muchas personas allá afuera que desearían estar contigo. ¿Ok? Y en mi libro, El secreto del alma gemela, yo te doy paso a paso para planificarlo. Si no te gusta leerlo, yo tengo el curso para que vayas paso a paso planificando. Y está en soulmatepassion44.com Pero para simplificártelo de alguna manera, hay múltiples pasos para hacerlo. Primero tienes que tomar la decisión. Sí, yo voy a poner como prioridad número uno mi alma gemela. Y eso es lo que se necesita, Elizabeth. Imagínate que eres una madre soltera con tres o cuatro hijos y te despidieron de tu trabajo. Y entonces tienes dos cosas que puedes hacer. Una es sentarse en el sofá y lamentarte. Bueno, si está escrito que voy a encontrar un trabajo, el trabajo me va a encontrar a mí. Por supuesto, en un millón de años eso nunca te va a pasar. ¡Nunca! Tú sabrás qué hacer. Te pondrás al día con tu currículum, buscarás conexiones y tú vas a seguir buscando hasta que encuentres el trabajo. Y muchas mujeres se están acercando al amor de esa manera. Bueno, si tiene que ser así, y sabes, eso no funciona así. Tú lo tienes que hacer como tu prioridad número uno, como si tu vida dependiera de eso. Y si este no es el momento indicado, tú sabes que tú estás muy ocupada con otras cosas, dale la oportunidad a un descanso y hazlo en otro momento, porque se toma tiempo, se necesita compromiso. La otra cosa que mujeres ocupadas dicen es, oh, cuando yo tenga una cita, voy a hacer el tiempo para mi relación. Eso no funciona de esa forma. Tú estás decidida a encontrar el amor de tu vida. Es tu prioridad. Tú tienes que poner tu calendario al día y empiezas a buscar el tiempo en tu calendario cada día, donde vas a tomar la acción de hacer tus citas y salir con tus citas. Si no es así, eso no va a pasar. Tú vas a querer tener una sincera claridad acerca de cómo tu alma quiera que sea tu alma gemela. Sabes, muchas personas hacen su lista de deseos como si fuera una lista de supermercado. Yo lo quiero seis pies, dos de alto, cabello oscuro rizado, ojos verdes, unos 190 libras, donde la talla de zapato 10 y se viste como mi padrastro de GQ y gana medio millón de dólar al año. Ahora, Dios te puede enviar esa persona, pero tú vas a tener idea si vas a estar feliz con él. Así que lo que tú quieres preguntarte a ti en lo más profundo de tu ser, ¿Cuáles son las características del corazón y cualidades que yo más deseo? Yo necesito a alguien que sea amable y compasivo, amoroso, financieramente responsable, que va a amar a mis hijos de la manera como yo los amo, que tiene una orientación familiar y le gusta tomar las vacaciones al lado del océano. Tú sabes, esta es una lista que vale la pena trabajar en ella. Al mismo tiempo, yo la llamo lo que tiene que tener. Tienes que saber los factores decisivos. Uno de los factores decisivos, cuando yo estaba en el proceso, yo tenía que estar con un hombre que tuviese una buena relación con su madre, porque yo he notado en mi pasado que los hombres que no son estables no tenían buena relación con su madre. El inglés tenía que ser su primer idioma, porque yo crecí en el sur de la Florida donde el idioma oficial es Spanglish. ¿Sí? Sí, claro. Y yo no soy buena con los idiomas. Y la verdad es, aunque tú seas 100% fluido en inglés, las palabras tienen diferentes significados. Y las palabras son todo mi mundo. Soy una escritora y necesito poder hablar con alguien que siempre estemos en la misma página. Eso no quiere decir que no tenga amistades en el extranjero. Y tú sabes, con mis amistades está bien, pero yo necesito a mi esposo que su idioma sea el inglés, su primer idioma. Lo que fue muy gracioso es que Dios hizo trucos sobre mí. Entonces conseguí un hombre que nació en Portland, Oregon, que inglés es su primer idioma. Pero le gusta inventarse palabras y eso me vuelve loca. Tú sabes, también quería a alguien que fuese muy generoso. No digo generoso con su billetera. Como te dije, yo tenía una empresa muy exitosa. Estaba haciendo dinero para mí misma. Yo quería a alguien que fuese generoso con su amor, atención, cariño, apreciación con el tiempo. Porque yo vi que lo que mi alma necesitaba era que yo fuese el centro del universo para una persona. Y sabes, eso fue duro de admitirlo inicialmente. Pero después noté que era un factor decisivo para mí. Necesitaba a alguien que fuese muy devoto a mí, que en algún momento hubiese querido escapar porque era demasiada tensión. Entonces, esos son los pasos básicos. Yo leí que nosotros tenemos más de un alma gemela. Sí, hay ese mito allá afuera de que cada uno de nosotros tenemos tan solo un gran amor en nuestra vida. Y simplemente no es verdad. Conozco muchas mujeres que están ahora en su tercer alma gemela. Tú sabes, no porque te divorciaste de alguien significa que alguien no era tu alma gemela. Quiere decir que tu relación tenía una fecha de expiración. Entonces, para mí, el alma gemela es muy sencillo. Es alguien que tú completamente puedas ser tú mismo. Alguien con el cual compartes un amor incondicional. Y cuando lo veas a sus ojos, tú tienes la experiencia de sentirte en casa. Eso es algo que encaja con muchas personas en este molde. Tus padres, tus hermanos, tus hijos, tu mejor amigo, tu gato, tu perro. La verdad que todos tenemos muchas almas gemelas todo el tiempo. Pero cuando nos referimos a tener un alma gemela romántica, la buena noticia es que aquí, en el planeta Tierra, hay 7.4 billones de personas. Eso es mucho más personas. Y la mitad de ellos están solteros. Así que, no hay escasez de potencial pareja allá afuera. El problema está especialmente con las mujeres. Ellas tienen esa loca idea. O, dentro de 20 segundos de conocerlo, sabré si es el correcto. Así que las investigaciones demuestran que eso no es cierto. Y, en efecto, yo también corroboré mis propias encuestas en pareja. Y la mayoría de las mujeres en estas relaciones ni siquiera sentían atracción hacia la otra persona con la que se casó hasta la quinta cita. Y es que hay una buena razón para eso. Es porque las mujeres se enamoran por lo que oyen. Ellas realmente necesitan conocer a alguien. Y si ella siente mucho calor y pesada atracción, inicialmente, eso no tiene que ver con el amor. Eso es solo química, ¿correcto? No es duradero. Por otro lado, los hombres algunas veces lo saben instantáneamente. Tú sabes porque son criaturas muy visuales. Y yo he hablado con muchos hombres que me dijeron, Oh, sí, yo lo sabía. Ella no lo sabía, pero yo sí. Tú tienes que darle tiempo para que se desarrolle y no estar en esa gran urgencia. Porque es muy importante que tú realmente tomes tu tiempo. Esta es la mayor decisión de tu vida. Con quién vas a pasar el resto de tu vida. Así que no hay necesidad de apurarse. Y toda esa locura, oh, bueno, yo estoy muy mayor. Tú sabes, no es verdad. Yo he hecho talleres en el secreto alma gemela para señoras en sus ochenta. Wow, eso es bellísimo. Sí. Ariel, ¿cómo podemos nosotros mantener la relación o tener una buena relación? Primero debes escoger sabiamente. Es lo primero que quieres hacer. Entonces, te quieres asegurar de que no hayan alertas rojas al principio. Como ellos siempre dicen la verdad, ellos tienen buenas relaciones con amigos y familia, son ellos de confianza. Si dicen que van a hacer algo, lo hacen. Son financieramente responsables. Ellos quieren las mismas cosas que yo quiero. No tienes que estar cien por ciento en la misma página en todo. Pero si tú sabes que tú quieres vivir en el océano y tienes a alguien que le da miedo a ahogarse y odia el agua y quiere vivir en las montañas, ahí no hay una gran solución para eso. Entonces, tú tienes que averiguar esas cosas con anterioridad. Una vez que tú estás con alguien, tienes que entender que él no es perfecto y que tú no eres perfecta. Y si tú estás conscientemente juzgando o constantemente juzgando, nadie va a estar completamente feliz. Así que tienes que aceptar lo que yo llamo el amor wabi-sabi. Y wabi-sabi es un principio antiguo japonés que busca belleza y perfección en lo imperfecto. La otra que necesitas saber es que es normal totalmente para personas que tienen muchas diferencias. Así, usualmente lo que consigues en las relaciones es que una persona es quien gasta y el otro es el que ahorra. Uno está siempre a tiempo, el otro tarde. Uno le gusta caliente y el otro frío. Esos son tipos de cosas normales. Esa persona es muy relajada y el otro muy rápido en molestarse y tiene temperamento. Y todavía nosotros los queremos arreglar y cambiar. Y ellos no necesitan cambiar. No, solo necesitas aprender a cómo amarlos y respetar por quienes son. Ahora, la única vez que esto no es verdad es si tienen un mal comportamiento o abuso o adiciones. Si estas cosas están ahí, tienes que buscar ayuda profesional. Tú no puedes ayudar eso por ti misma. Pero en las otras partes sí aprendes a amar y respetar a cada uno, que se trate cada uno con amabilidad. Aceptar las cosas raras que no te gustan porque van a estar ahí, ¿correcto? No lo puedes evitar. Puedes tener un largo y feliz matrimonio. Eso es maravilloso. Dice algo así que tenemos que utilizar lentes rosas. Sí, lentes de color rosa. Te muestro los míos. Los tengo justamente aquí en mi escritorio. Eso es porque me puse estos hoy. Estos son mis lentes de color rosa. Y hubo un estudio científico en la Universidad de Buffalo donde ellos estudiaron las parejas que conscientemente decidieron utilizar los lentes color rosa. Ellos constantemente decidieron ver lo bueno y esas fueron las parejas que tuvieron un matrimonio más largo y feliz y satisfactorio. Y la razón de esto es porque ellos siempre buscan lo que es bueno en vez de buscar lo que es malo. Y ese es un problema que la mayoría de las mujeres tienen. Siempre están buscando arreglar algo. Entonces, si pones tu atención, esta es una práctica que en verdad recomiendo. Es que cada día observes a tu pareja y has de notar todo lo bueno que hace. Y en algún momento durante el día, reconocelo. Tú sabes, mi corazón, estoy muy feliz de ser tu esposa. Sabes que he estado viéndote ayudar al pequeño Johnny con su tarea de matemáticas anoche. Y estaba tan emocionada de que eres un papá muy bueno. Y me encanta que te preocupes de cómo está mi mamá. Y cuando algunas veces la llevas al doctor, es tan dulce de tu parte. También con nuestra vecina Miss Olsen. Ahora que ella está tan viejita y frágil, eres fantástico. Qué persona tan buena eres tú. Si tú te tomas el tiempo de ser observador y compartir esas observaciones todos los días, tú vas a tener una vida fantástica. Eso es fantástico. Porque eso es lo opuesto que recibimos en los medios de comunicación. Las mujeres están quejándose. Oh, sí, quejándose, criticando y regañando. Así no funciona porque los hombres se desconectan. Y ellos son muy fácil. Yo realmente puse el escribe en mi libro, Convierte a tu pareja en tu alma gemela. ¿Cómo hablar a un hombre y obtener todo lo que tú quieres de él? Porque son súper, súper fácil. Pero tú tienes que saber cómo hablar con ellos. Qué tono de voz usar cuando hablar con ellos. Y lo importante, mantener un solo tema a la vez. Porque la diferencia de las mujeres, tú me puedes preguntar tres o cuatro a la vez. Y yo estaría bien con eso. Pero si tú quieres preguntarle a un hombre una pregunta, O quieres tener una conversación con él, Escoge un solo tema para el encuentro. Porque de otra manera se van a desconectar. Sí, eso es verdad. Tan cierto. Es porque tu cerebro funciona diferente. Y no que ellos no sean inteligentes. Porque lo son. Y porque operan en un sistema diferente que nosotros. Pero nosotros tratamos de hablar con ellos como nosotras quisiéramos que nos hablen a nosotras. Y eso no funciona. Ahora ofreces un curso online. El programa actual es llamado Los Códigos de Amor. Y son 12 semanas de un curso online. Solo para mujeres. De cómo conocer y casarse con la perfecta pareja. Y ese es el que puedes escoger. Y empieza con una llamada de 75 minutos gratuita. Y puedes ir a soulmatepassion44.com para inscribirte. Eso suena muy interesante. Sí, es increíble. En efecto, le estaba diciendo a mi esposo esta mañana. Que he recibido tantas invitaciones de matrimonio esta semana de las mujeres que hicieron el curso 18 meses atrás. Es increíble. Primero te enseñamos cómo remover los bloqueos emocionales que tú tienes para amar. Las historias inconscientemente y las resistencias que tienes. Y luego te enseñamos cómo entender al hombre. Te enseñamos cómo manejar una cita. Te damos toda la manifestación de la ley de la atracción y herramientas del amor. Es un programa muy profundo de 12 semanas que realmente funciona porque es una combinación de todas las cosas que tú no sabes para llevarte a donde tú quieres. Yo ahora soy una ministra de matrimonio y he hecho tres bodas desde el principio del año. Ah, por eso eres considerada el Haga Madrina del Amor. Sí, es muy divertido. Yo amo las bodas. Ariel, ya se han cumplido los 15 minutos. Ha sido todo un placer estar contigo. ¿Puedes decirme dónde encontrarte? Segura, mi página principal es soulmatesecret.com soulmatesecret.com Y hay mucho material gratis. Hay un tablero que se llama Free Stuff. Entonces ve ahí. O me puedes encontrar en Facebook o facebook.com slash soulmatesecret Eso es maravilloso. Muchísimas gracias, Ariel. Gracias por estar aquí con nosotros en Subele Vibra. Y vamos a ver cuántas personas conectan con tus recomendaciones. Muchas gracias. Gracias.